El poeta La canción que hoy te canto La improviso para ti Vas a oír en unas frases Lo que deseo de ti Llévame a la luna Déjame volar también Junto a las estrellas Y el espacio ciderá Déjame ver Cómo es La primavera En Júpiter Y en Marte Llévame volando Con cariño Bésame Haz que pueda volar Con tu bella Canción de amor Solo se volar Paradis 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 Hazme volar Y sé Mi amor Llegame a la luna Déjame jugar también Junto a las estrellas En el espacio sideral Déjame ver Cómo es La primavera En Marte o en Júpiter Llévame volando Con cariño Bésame Pueda volar Con tu bella canción De amor Solo sé volar Para ti Nada más Hazme volar Sé mi amor Divo Llegame a la luna Déjame jugar también Junto a las estrellas En un espacio sideral Déjame ver Déjame ver Cómo es La primavera En Marte O en Júpiter Llévame volando Con cariño Bésame Solo sé volar Entre tus brazos Nada más Hazme volar De verdad Hazme volar y sé mi amor Junto a las estrellas en el espacio sideral Déjame ver, déjame ver, déjame ver como es La primavera fue la luna Haz pueda volar con tu bella canción de amor Solo sé volar entre tus brazos nada más Hazme volar de verdad Hazme volar, sé mi amor 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 Gracias.